El denim es una tela de mucha importancia para la industria de la moda de Medellín. La ciudad es reconocida como una de las mayores exportadoras de prendas e insumos de este textil. El momento actual, posterior a la pandemia, ha sido el ideal para el crecimiento de este sector industrial de Medellín. En este momento, en el mercado de Estados Unidos, hay una necesidad de suplantar las importaciones de China. Y México ya está saturado. Entonces, el mercado natural para suplantar esas importaciones, obviamente, es Colombia. Y es el gran momento que tiene para la industria colombiana en este ciclo. Una tela versátil, con resistencia y que se ha adaptado a las necesidades de la moda, que hoy la tienen como una de las favoritas para las prendas de vestir. Cada vez se ha vuelto más formal. O sea, la gente ya vestir de jean es algo formal. Ponerse jean con una chaqueta, ponerse con una buena camisa. Y es la prenda más versátil que puede tener uno en su armario. Desgastados, colores impactantes, prendas con algodón, son algunas de las tendencias que se imponen en el denim. Pero lo más importante es la idea de conciencia ambiental, elemento que se refleja en los diseños.